que se reúna con la comunidad siria y Venezuela va a acoger a 20.000 compatriotas sirios que están en la diáspora siria, así lo anuncio. Quiero que vengan 20.000 sirios, familias sirias, a nuestra patria venezolana a compartir esta tierra de paz, a esta tierra de Cristo, a esta tierra de Bolívar, a trabajar con nosotros y a contribuir con su amor y su canto a Dios, a contribuir con el desarrollo de esta tierra mágica. Así que le pido apoyo a la comunidad siria, a la comunidad árabe y Venezuela da un gesto de paz, de amor a la humanidad, que son los gestos que van a salvar a la humanidad como lo dice el Papa Francisco. A la humanidad no la van a salvar los bombardeos humanitarios, como los llaman ellos, que han destruido al pueblo de Irak, de Libia, de Siria. A la humanidad no la va a salvar el terrorismo inducido y financiado por los agentes del poder imperial del mundo. A la humanidad la va a salvar la solidaridad, el amor. El amor la va a salvar el compartir. Un proyecto humano va a salvar la humanidad. ¿O es que no da dolor esa foto horripilante del niño muerto? ¿Es que eso no le duele a nadie? ¿No le duele la destrucción de Siria? Como estos terroristas, que han sido apoyados para que derrocara al presidente Bashar al-Assad. Yo lo digo, lo digo y se lo digo a todos los mandatarios árabes. Es inviable sacar al presidente Bashar al-Assad porque es el único líder con autoridad en Siria para reconstruir Siria. El ejército sirio es el único bastión que queda de orden y autoridad junto al presidente Bashar, junto al pueblo sirio que quiere paz. Quieren sacar al presidente Bashar. Entonces, uno dice, bueno, lo mismo dijeron en Irak, lo mismo dijeron en Libia. ¿Y cómo está Irak y cómo está Libia? Quieren sacar al presidente Bashar para partir en cinco pedazos Siria y acabar la historia milenaria del pueblo de Siria. Por eso lo quieren sacar. Y desde Venezuela decimos la verdad y nadie nos va a callar. Esa es la verdad para quien la quiere escuchar. que hay que hacer un acuerdo de paz internacional. Sí, en el Consejo de Seguridad de la ONU hemos orientado a nuestro embajador Rafael Ramírez de avanzar en iniciativa con los grandes del mundo para un plan de paz, de pacificación a Siria. Con el presidente Bashar al-Assad sentado en la mesa como garantía de autoridad, de orden y todos los factores que tengan que sentarse en esa mesa, factores no.